Hoy veremos una nueva revisión de la página llamada HeyPiggy Es una plataforma donde puedes ganar dinero en Paypal trabajando la 100% gratis Y también la puedes trabajar desde el móvil porque tiene su aplicación para Android y iOS Así que va a ser una página que te va a ayudar a obtener un ingreso extra por internet Pero ojo, si quieres comenzar un negocio en el cual puedas no solamente obtener un ingreso extra Sino que también formarte un sueldo mensual, si la trabajas correctamente Pues te invito a pasarte por la plataforma llamada CashFree Es una página que te va a brindar pues tareas gratuitas de todo tipo Como anuncios, tareas, juegos, encuestas, etc Y además puedes asociar negocios físicos ya sea los negocios de tu ciudad Como almacenes, como por ejemplo cines, pizzerías, restaurantes Cualquier negocio físico que tengas en tu ciudad lo puedes asociar a CashFree Y puedes obtener comisiones por sus ventas Como también obtener reembolsos o cashback cuando vas a comprar a negocios asociados a CashFree Bueno, es una plataforma muy recomendada La mejor actualmente para este año Y recomiendo por lo menos que le eches un vistazo Te dejo pues toda la información en la descripción del video Dicho esto, pues continuamos con la plataforma en cuestión Y bueno, acá como pueden ver en KP vamos a ganar dinero respondiendo encuestas ¿Vale? Acá podemos ver un poquito la interfaz de la página Podemos obtener pagos por Paypal a partir de 5 dólares Y desde acá, bueno, las remuneraciones que le acabo de decir Ojo, hasta pagos de 50 dólares Y por acá también como pueden ver están sus aplicaciones ¿Vale? Entonces acá un poco de preguntas frecuentes Y si quieres registrar, pues en la descripción te dejo el enlace de invitación Le das clic y te lleva directamente a la página que estás viendo en pantalla Acá como te dice, confirma tu dirección de correo electrónico Y recibe un 5% de descuento ¿Vale? Simplemente confirmas el correo electrónico Entonces acá colocas correo electrónico Le das en continuar También puedes acceder directamente con tu cuenta de Google De Facebook Ahí tú decides como quieres registrarte Pero muy importante confirmar el correo Ahora yo voy a pausar Voy a iniciar sesión Y... Bien, acabo de iniciar sesión y ya estoy en mi cuenta ¿Vale? Mira, acá tenemos una especie de niveles que también es importante Como puedes ver, dice nivel 0, 80% hecho Y acá si damos clic Nos dice Te esperan grandes recompensas con cada subida de nivel Con cada actividad en HP y ampliar tu progreso O sea, prácticamente Cada vez que vayas respondiendo en cuenta que vas avanzando en la página Pues vas a ir subiendo de nivel Y acá te dice, por ejemplo, en el nivel 1 Pues te van a dar un 10% extra por una hora O sea, vas a estar ganando mucho más De acuerdo a la cantidad de tiempo que te den ¿Ya? Mira, acá en el nivel 5 0.40 dólares de bono ¿Vale? Entonces vas a tener beneficio cada vez que vayas subiendo de nivel ¿Y cómo subes de nivel? Pues respondiendo a impuestas Acá vas a ver el balance ¿Vale? Y acá vas a poder ver Pues los tipos de pagos Mira, acá te dice 5 dólares Vale disponible Haz clic aquí Si damos clic Pues acá te lleva a los tipos de pagos Que puedes obtener en este caso en Paypal ¿Ya? Desde 5 dólares 10 dólares 15 dólares Hasta pagos de 50 dólares Entonces simplemente Pues tienes que juntar la cantidad Y retirarla Acá también dice Bonificaciones diarias Participa en encuestas Para aumentar tus próximos porcentajes de bonificaciones Acá también tienes el siguiente bono En un día con 3 horas Etcétera ¿Vale? Entonces ahí se van haciendo pues Los repartos de los bonos Y luego acá vas a tener lo que son las encuestas Para ir participando Van a ver siempre encuestas de todo tipo Acá una de un poquito más de medio dólar De 1 con 25 0 con 56 Bueno, van a ver encuestas de todo tipo Y nunca se van a poder responder todas Porque nunca vas a cumplir con el perfil Para responder todas las encuestas ¿Ya? Así que intentar hacer las que más se puedan Te van a sacar de bastantes Pero completando una o dos al día Pues ya se andaría bastante bien En la plataforma ¿Vale? Acá también te dan información importante Dice ¿Cómo funciona? Pues puedes empezar enseguida Y elaborar tu primer vale en pocos minutos Se refieren pues a los pagos por Paypal ¿Ya? Y acá por cada encuesta completada con éxito Recibirás una comisión Y en cuanto haya alcanzado el valor objetivo de tu vale Te lo envían directamente por correo ¿Vale? Y acá dice Ojo con esto No todas las encuestas son siempre un acierto directo Porque nuestros socios A veces buscan grupos destinatarios muy específicos Es por eso que nunca vas a poder responder Todas las encuestas disponibles Porque siempre filtran por cierto perfil ¿Vale? Por eso es normal Y para ganar dinero con la encuesta Hay que tener paciencia Y saber que parte del juego Es que te van a sacar en varias ¿Ya? Ponemos a tu disposición Nuevas encuestas 24 horas al día 7 días a la semana Por lo que merece la pena consultarlas con regularidad El saldo de tu cuenta se conservará siempre Puedes continuar con tu correo electrónico Tu fecha de nacimiento Donde lo dejaste Es decir También hacer una pausa en unos días Ojo con esto A diferencia de muchas otras ofertas de encuestas También pagamos hasta 0.05 dólares Por el intento de encuesta Que se acredita directamente a tu progreso O sea que si intentaste hacer una encuesta Y no pudiste clarificar No pudiste completarla o lo que sea Pues simplemente por haber intentado hacerla Pues te van a dar una comisión No es tan específico Porque dice hasta O sea máximo va a ser de esto Pero puede ser menos Pero al final te van a dar una pequeña comisión Por haber participado ¿Ya? Así que no está nada de mal ¿Vale? Y bueno Acá vas a tener un menú Vas a ver acá mis vales Mis pagos Tu perfil Centro de ayuda Tus estadísticas Invitar amigos También te recomiendo Que aproveches esta sección De recomendar Porque así también puedes incrementar Tus ganancias ¿Ya? Acá salen bonificaciones para ti Hasta 2 dólares y medio Si llegaba a 10 encuestas completadas Y primer pago O sea si un referido tuyo Pues completa 10 encuestas Y obtienes un primer pago Te ganas 2 dólares y medio Es complicado recibir las comisiones De referido en esta página Pero bueno No está de más Y también acá mira Bonificaciones para tu amigo 10% de bono Para los 10 primeros Para las 10 primeras encuestas En los primeros 7 días Un 10% de bono ¿Ya? Y bueno Acá encontrarás tu enlace De referido para invitar ¿Vale? Así que De eso se trata HeyPiggy Espérenme un poquito Bueno Y la verdad que poco más que decir De esta plataforma Puedes trabajarla desde la web También desde tu celular Como les dije al principio del video Pues tiene sus aplicaciones Y bueno Si es una plataforma Que te interesa Y te gusta ganar dinero Con encuestas Pues te recomiendo Que la pruebes De todas formas Como te dije al principio del video Pues es una página Que te va a ayudar A obtener algunos dólares extra Pero si quieres hacer Un negocio serio Pues como te dije También al principio Te recomiendo Que te pases por cash free Y la verdad que Acá se están ganando Muy buenas comisiones Sobre todo Con la membresía premium Que cuesta 5 dólares al mes Y lo que hace Entre un montón de otra ventaja Es que te duplica Todo lo que ganas ¿Ya? Una encuesta te la duplica O sea Si hace una encuesta de un dólar Te dan 2 Y aparte de un montón De otros beneficios ¿Paga esta página? ¿Tengo prueba de pago? Pues sí ¿Vale? Así que Les recomiendo Echar un vistazo Por cash free Y seguramente Les va a interesar bastante Este nuevo negocio Nada más amigos Nos vemos En próximos videos tutoriales Y recuerden Que todos los enlaces Se los dejo En la descripción De este video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!